Y otra vez vamos con la cumbia Y con el sabor Gonzala Ay, chiquilla linda que no encuentras el amor Quien se ha burlado de tu pobre corazón Ay, chiquilla linda quien de tu amor se burló Quien te ha pagado solo, solo con traición Con traición Y claro que sí, vamos a seguir con el sabor De Eduardo, de Cigar Y la cumbia Y a seguir gozando Claro que sí Ay, chiquilla linda que no encuentras el amor Quien se ha burlado de tu pobre corazón Corazón Ay, chiquilla linda quien de tu amor se burló Quien te ha pagado solo, solo con traición Con traición Y nos vamos disfrutando La cumbia Para todos ustedes Hola amigos, soy Cumbiaman Y te invito a suscribirte a Cumbiando el Mundo Dale like y comparte nuestros videos No olvides activar la campanita Para seguir cumbiando el mundo Nos vemos en el próximo video Hasta la vista amigos